Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, se hizo de manera oficial porque el equipo Alpine anuncia la salida de Otmar Soft Nowhere luego de la próxima versión 2023 del Gran Premio Bélgica y bueno, en medio de su reestructuración la marca Alpine también confirmó las salidas de Alan Permain y también de Pat Frye del equipo todas se van a efectuar luego de esta nueva versión 2023 del Gran Premio de Bélgica y también se ha confirmado la salida como CEO de la marca automotriz francesa filial del grupo Renault Luca Loren Rossi, bueno, sin más que decir vamos a leer un poco de aquello bueno, hace ya algunas semanas que el equipo Alpine comenzó con una reestructuración interna del equipo y bueno, siendo el primero en ser movido a su puesto Loren Rossi quien dejó de ser el CEO de la marca Alpine para dedicarse a proyectos personales bueno, ahora Alpine ya acaba de anunciar la marcha de tres integrantes bastante importantes luego de esta versión 2023 del Gran Premio Bélgica y bueno el primero fue la salida de Otmar Soft Nowhere quien ocupó el puesto de jefe del equipo en el reciente invierno europeo de la temporada 2022 ahora y fue ahora anunciado su cese de mutuo acuerdo con el conjunto galo y bueno, dejar a su cargo nada más concluya esta versión del Gran Premio de Bélgica y bueno, cabe mencionar que el rumano llegó al pin de la mano de Loren Rossi quien ahora también fue apartado y bueno en la última semana Soft Nowhere estuvo pidiendo públicamente tiempo a Luca Demeo quien es el CEO del grupo Renault para que le permitieran llegar al plan de las 100 victorias que Alpine marcó en el año 2021 cuando se introdujeron precisamente en la Fórmula 1 y bueno, su lugar será ocupado por Bruno Famin vicepresidente de Alpine Motorsport a partir de la siguiente versión 2023 del Gran Premio Países Bajos y bueno, pero Otmar no es el único cambio anunciado por la marca automotriz Gala porque también cesó al mismo tiempo Alan Permain, director deportivo del equipo y pues bueno, este ingeniero británico había pasado 34 años en el equipo misilado Nenstone pasando por distintas etapas de este conjunto hasta llegar al puesto que ocupará por última vez para este Gran Premio de Spa-Francorchansi y bueno, por otra parte, otra persona que también deja el equipo es Pat Fry que ocupaba el puesto de jefe técnico y bueno, se sabe ya también que Fry toma su maleta para modarse al equipo Williams precisamente en el cuartel general de ese equipo en Grove y bueno, en el lugar de Pearman pasará a estar a partir de este momento Julian Ruse quien fuera el director de la Academia de Jóvenes Pilotos de Alpine y bueno, por otra parte, Matt Harman Matt Harman, eso quiere decir va a ser el encargado de dirigir el equipo técnico precisamente en el cuartel general del equipo Alpine Nenstone sustituyendo a Pat y bueno todo esto se une luego de unos rumores de que Mattia Binotto quien fuera jefe de Scudria Ferrari hasta su dimisión luego de la reciente temporada 1022 podría ser el elegido para sustituir a Soft Nowhere en su puesto cuando pase el tiempo de Gardening y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao